¿Sabías que la primavera no empieza el día de la primavera? Tradicionalmente decimos que la estación de las flores, del amor, de las alergias, etc., etc., comienza el 21 de septiembre, pero en realidad ocurre cuando se produce un fenómeno meteorológico llamado equinoccio. ¿Pero qué es el equinoccio? Este fenómeno ocurre cuando el sol se sitúa sobre el plano del ecuador y sus rayos inciden en él, lo que ocasiona que la noche y el día duren lo mismo en todo el planeta. Esta difícil palabra proviene del latín y significa noche igual. El equinoccio ocurre dos veces al año, una en marzo al inaugurar el otoño y otra en septiembre. ¿Y entonces cuándo arranca la primavera? Este año, según pudo determinar el servicio de hidrografía naval, el equinoccio de septiembre ocurrirá el 23 de septiembre a la 1.04. A partir de entonces, la estación quedará debidamente inaugurada, aunque el cambio se produzca de noche. Tras este fenómeno, las noches se hacen más cortas y los días más largos. Encontrá más información en nuestra página web www.diariojornada.com.ar y también en nuestras redes sociales. Gracias.